Mi nombre es Edgardo Ramos, yo soy el presidente de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera, Los Guardaditos de las Hojas. Muy bien, fíjese que acá en la zona nosotros estamos tratando de salir adelante, ¿verdad? Estamos organizando a los jóvenes, tratando de ser los más inclusivos, ¿verdad? Jóvenes, mayores. Entonces, nuestro objetivo principal es tener un proyecto que nos ayude a desarrollarnos económica y socialmente con las familias, beneficiar a la comunidad, que históricamente casi nunca hemos tenido apoyo. Entonces, en este día queremos agradecer mucho el apoyo de don Carlos Marroquín, de Tejido Social, y a Denis Salinas porque se ve que están apoyando bastante a las comunidades. Entonces, el proyecto así necesita El Salvador para apoyar a los jóvenes a que sobresalgan, a enfocarnos en actividades productivas para el bien de nuestras comunidades. Totalmente, desde el momento en que les hicimos la solicitud a Tejido Social, por medio de la organización de jóvenes de acá, de la comunidad de Las Hojas, inmediatamente ellos tomaron nota de las necesidades que nosotros teníamos, ¿verdad? Para comenzar con el proyecto. La tardanza fue la aprobación nada más. Pero sí, ahorita, gracias a Dios, estamos recibiendo aquí todo el material. Y primero Dios, este es el primero de muchos emprendimientos que vamos a tener aquí como jóvenes organizados aquí en la comunidad de Las Hojas. Este, directamente son 25 asociados de la asociación, perdón. Las familias de los socios llegamos a un total de 78 personas. Así que estamos hablando de 78 personas beneficiadas directamente. Pero como este es un proyecto de emprendimiento que la idea es hacerlo más grande también con el paso del tiempo, esperamos generar mucho empleo para más jóvenes de la zona. El proyecto consiste en la crianza de pollos de engorde. Con esto nosotros, como les mencionaba, esperamos beneficiar a las comunidades, a los asociados, para que puedan obtener el desarrollo con las familias. Porque si bien es cierto, acá el rubro principal es la pesca, pero a veces la pesca no nos da lo suficiente para subsistir. Entonces debemos de buscar otras alternativas. Hemos pensado que la crianza de pollos nos puede ayudar bastante en este sentido para la subsistencia. Estamos muy agradecidos con el gobierno porque a través de tejido social están llegando a los lugares que tradicionalmente estuvieron olvidados. Entonces sí, son muy acertadas las acciones que está tomando este gobierno para el beneficio de todo el país. Bueno, hace como aproximadamente un mes venimos por primera vez acá a la comunidad Las Hojas, que es una zona muy linda, donde existen muchos jóvenes que tienen ganas de salir adelante. Dentro de muchas solicitudes que recibimos ese día, donde acordamos por ejemplo todo el tema de organizar este lugar, la comunidad no tiene ninguna organización, no han tenido como apoyo de municipalidades, no se había acercado gobierno central, entonces nos acercamos como dirección justamente para comenzar todos estos procesos. Y dentro de todas esas solicitudes nos topamos con una que había hecho la cooperativa Los Guardaditos, una cooperativa que alberga a muchos jóvenes pescadores, jóvenes que quieren emprender y que quieren salir adelante. Un emprendimiento avícola. Entonces, gracias a Dios por la misma articulación que podemos hacer con otras instancias de gobierno. Bueno, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas estuvo bien el hecho de facilitarnos como dirección todos estos materiales y eso es lo que hemos traído a los jóvenes de acá del lugar. Lastimosamente, bueno, nuestro país fue construido con mucha desigualdad y nos hemos podido dar cuenta, por ejemplo, platicando con muchos de ellos, que una curvina, un pez, un día de pesca, que es complicado y todo eso, pero los grandes establecimientos se las compran a menos de un dólar y es el mismo plato que tú y yo nos llegamos a comer a veces a 10, 12 dólares. Entonces, todo eso es una desigualdad impresionante que existe y hay que comenzar a trabajar todo eso. Ya estamos trabajando con los jóvenes del lugar, procesos de habilidades para la vida, vamos a tratar de enseñarles a hacer planes de negocio porque es muy importante que ellos aprendan que existe un mercado en el que puede, en el que la gente no debe aprovecharse de ellos por ser personas humildes que día a día, bueno, van al mar, hoy quieren estar acá con un tema vícola y hay que apoyarles, pues, pero también hay que enseñarles que son personas muy valiosas, muy importantes, que esta comunidad nos importa muchísimo como dirección y justamente lo platicamos con el presidente Nayib Bukele y también el presidente está muy interesado en que esta zona se pueda desarrollar turísticamente, estamos muy cerca del aeropuerto internacional y hay que sacar, pues, todo eso. Y todas estas son las cosas lindas que hay que mostrarle al mundo, no solo a nuestra población, sino al mundo entero, que hay una playa muy linda que se llama Las Hojas, que tiene una comunidad de personas que quieren salir adelante y que nuestra dirección va a estar trabajando acá. Cuando iniciamos a trabajar con el presidente Nayib Bukele, nos enseñó que la dinámica de trabajo debe ser estar cerca de la gente, que los escritorios sirven para ir a firmar un papel o algo, pero no es para estar sentado todo el tiempo en comodidad, de aire acondicionado y todo eso. Y que lo más importante es venir aquí, a donde la gente está necesitando que te acerques, porque si no, nunca vas a entender qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente pide. Entonces, esa dinámica nos la ha enseñado el presidente y por eso es que todos los funcionarios de gobierno están día a día en el territorio, acercándose a las comunidades, a los barrios, a los cantones, a los caceríos. Ves un ministro de defensa que ya no anda con el traje de Napoleón Bonaparte, sino que anda metido en el agua salvando vidas, anda visitando las comunidades, anda patrullando. Y por eso el éxito del plan de control territorial, porque se trata de estar cerca de la gente, entender que nuestro país ha vivido sumido en un fenómeno, que son los políticos que se creen dioses, y que hay que cambiar eso. Y hoy, en realidad, nos debemos a la gente. Ellos nos pagan y por eso tenemos que servirles y sudar con ellos a su lado, desgastarnos con la gente, porque al final eso también da los frutos de que las comunidades puedan cambiar y puedan ser distintas. Así que es una dinámica de verdad que la hemos aprendido de Najib y vamos a seguirlo haciendo así. Buenos días. Esta mañana nos encontramos en la comunidad Las Hojas, donde vamos a beneficiar a más de 78 familias en el lugar. Materiales de construcción que nosotros vamos a dar esta mañana son cemento, más de 30 bolsas de cemento, tenemos ladrillos de construcción, cuartones para poder sostener las láminas sin calum que vamos a regalar este día. En total, pues, es un beneficio total para la cooperativa y para la comunidad que en esta mañana vamos a dar. De hecho, creo que estamos comprometidos con la gente. El gobierno de Nayib Bukele es un gobierno que responde y creo que en menos de 10 días la ayuda ha llegado a la cooperativa. Las familias están muy contentas, muy orgullosas, en primer lugar, de tener un presidente que responde a la gente. Nosotros, como Reconstrucción de Tejido Social, también a eso nos debemos, a trabajar por la gente, a velar por cada una de las familias acá representadas y creo que eso es lo más importante, que la gente esté feliz, esté contenta por toda la ayuda que viene a la comunidad. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!